Oye, seguimos con Puerto Rico Gana. Saludos a Cachira Borano, que cumpleaños de Ceiba. Feliz cumpleaños. Y a Minín de las Piedras, que cumpleaños. Felicidades. Oye, si quieres venir a jugar este domingo, envía. Yo voy al 787-420-9020, presencial. 787-420-9020, envía por texto las palabras, yo voy. O si quieres traer a tu perrito a jugar, envía la palabra perro, a ese mismo número. 787-420-9020 para traer tu perrito. Bueno, el ganador. Betty, yo como que te veo diferente, como con actitud, ¿qué te está pasando? Mira, Alex, escucha. La pelita de Minín lleva días con el tema de su embarazo. Y yo no le creo nada. Ahora las chicas del cuartel están sospechando. Y hoy buscan desenmascararla. Mira esto, no te puedes perder ni un segundo. Mañana llegan a las manos de Berta los exámenes de embarazo de la peniteñida. Y se vuelan ya para el laboratorio, lleva esto. Pero ya, 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 desaparezca. Esta noche a las 8 por Telepunto. Cha, 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 chiquiriquiqui, chiquiriquiqui. En este momento lo que todo Puerto Rico está esperando. ¿Quién es el ganador de hoy de Baila Si Puedes, que va contra Betty y Stephanie el domingo? ¡Uy! Está Kike arriba, está Kike, está Pepe y está finito. Tengo a Kike arriba, ¿verdad? Podemos ponchar a Kike, ponchate tú mismo. Muy bien, eso es. Haciendo campaña. Increíble, increíble. Mire, esto estuvo casi empate. Realmente, bueno, cualquiera de ellos pudo haber ganado. Esto estuvo realmente empate. Pero el ganador, señoras y señores, pase al frente. ¡Kike! ¡Eso! ¡Kike! Fabián se llevó a los 200 dólares por Kike. Ahí están los puentes. ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Ea rayo! ¡Ea diablo! ¡Mira qué pena! ¡Dime, dime, dime, mande bol! ¡Dime, dime, dime, mande bol! ¡Dime, dime, dime, mande bol! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que subirlo a TikTok! El domingo, Betty, que no ha fallado, o sea, ha ganado todas. Va, va Betty, va Stephanie y va Kike. Kike, pónchame tú mismo arriba, por favor, ahí está. Kike, párate de ahí, por favor. Entonces, Luis Rivera, para ver el último pasito. Vamos a cerrar el programa contigo. Pero, espérate, Luis, espérate, Luis, nosotros, nosotros los vemos, los vemos este domingo. Pero lo que todos están esperando, ahora viene Betty, pero para cerrar el show, no tiren los logos, Kike, tranquilo, quédate ahí, tú eres artista hoy. Tranquilo, déjalo ahí. Con ustedes, cerrando nuestro show, ¡Kike! ¡Bien! ¡Dale, Kike! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Corre, corre! ¡Core, corre, 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 corre! ¡Saltar, salar, 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 sal, salar. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Chimpar! ¡Chimpar! Y gente, buenas noches, la próxima, Betty! ¡Gracias, Puerto Rico! ¡Chimpar! ¡Chimpar!